Es surcoreana y se ha convertido en una de las influencers más populares de México. Conocida como la Chingu Amiga en las redes sociales, acumula millones de seguidores que celebran sus aventuras en el mundo latino. Andrea Zambucetti habló con ella y nos cuenta cómo logró alcanzar el éxito entre dos culturas. Sus seguidores se cuentan por millones y así Sujin Kim logró que la reconozcan popularmente como la influencer coreana más famosa de todo México. Una celebridad contemporánea con la que casi no se puede caminar sin que le pidan una foto y le expresen total admiración. A Sujin, de 32 años, la llaman Chingu Amiga. Chingu proviene del coreano Amiga, así que su apodo significa la Amiga Amiga. Aunque detrás de la idolatría de sus fanáticos y sus propios logros se esconde una historia difícil y conmovedor. ¿Me estás esperando otra vez? No es solo un té. ¿Qué té? ¿De qué? Mi vida en Corea era un poquito muy diferente a lo que tengo aquí. Este país importaba mucho que sea número uno siempre. Siendo la hija menor de una familia compuesta por su mamá, su papá y una hermana mayor, Chingu comprendió que la regla del juego era sobresalir para ser notada, en casa y fuera de ella. De kinder, los niños están compitiendo de quién habla mejor inglés, quién hace mejor matemática de los que tiene 3, 4 años. Como me presionan tanto y aparte soy competitiva, entonces como que me sufría mucho por ser número uno. Aunque a Chingu Amiga le simpatizaba el arte, quería estudiar economía en la universidad y para prepararse dedicaba 16 horas al día. No es fácil entrar a la Universidad de Seúl, dice. ¿Tú querías entrar ahí? No, ahí para entrar ahí. Uno tiene que ser muy rico, tiene que ser genio. O sea, no tengo nada de esto. Entonces no, ni lo pensé. ¿A qué universidad entraste? Fui a Myeonggi Universidad. En la Universidad de Myeonggi inició una carrera que la llevó a hacer prácticas en otros países. Chingu Amiga salía por primera vez de su tierra. ¿En qué momento su gym dice, este no es el modelo que quiero para mi vida? Cuando me salí del país fui a Canadá para trabajar. En Canadá, Chingu Amiga se relacionó por primera vez con latinos. Encontré amigos latinos europeos y ahí vi que la gente no vive como vivía yo. Es que en Corea yo no tenía fin de semana. Estudiaba desde, no sé, desde 6 de la mañana hasta 12 de la mañana. También por primera vez pudo saber lo que era tener amigos y un tiempo para disfrutar de la vida cuenta. Ahí estaba rompiendo poco a poco mi burbuja. En el mejor momento de su pasantía en Canadá, le tocó regresar a la vida que llevaba en Corea del Sur. Solo se podía hacer una pregunta. ¿Y por qué pueden vivir así? Y si yo hubiera podido vivir así, creo que mi vida puede ser mucho más feliz que ahorita. Buscó una nueva oportunidad para otro intercambio y visitó Brasil y Argentina. Y también lo disfrutó, confiesa. Pero debió regresar. ¿Y qué le decías a tu papá y a tu mamá? A ellos no les gustó al principio. Sus viajes la empujaron a un cuestionamiento irreversible al sistema en el que había crecido. Y tengo que decidir cómo quiero vivir yo realmente, ¿no? Era una ecuación que se resolvía con el sometimiento o con el desacato. Quería irse, pero temía que sufriría una deshonra. Me estresé mucho. Me caí de depresión ahí. Tuve un burnout. Burnout muy grave, muy serio. Ni siquiera sabía que existía burnout, depresión. Ya no sirve nada por gorda. Luego ya casi no podía comer. Chingu no era capaz de comer ni levantarse de la cama. Hice un chequeo grande por qué está pasando y al final me mandó a psiquiatra. ¿Cuando yo estaba encerrada? ¿En el hospital psiquiátrico? Chingu fue ingresada en el hospital para cuidar de su salud mental y allí permaneció seis meses. Oh, pero estabas en algún riesgo. El doctor dijo que tiene riesgo de suicida. Pero mis padres como que se puso muy en chac, de que chac, 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 que puedo perder a mi hija. Por esa razón, mi mamá me dijo que la neta no me importa, que si te vas no graduas ni nada, no me importa. Chingu amiga regresó a casa, continuó seis meses más en terapia y se graduó. Ya estaba lista para cumplir su deseo, migrar. ¿Por qué eliges México? En Monterrey hay una zona que se llama, pues, Corea. Sí, hay muchos coreanos. Entonces necesitan muchos coreanos que hablan coreano y español. Eso de México no puedo entender. Chingu, que hablaba inglés, portugués y español básico, lo mejoró rápidamente. Mientras estudiaba en la Universidad de Monterrey, adquirió un acento muy mexicano. Soy Sujin Kim. Esta chino no está entendiendo. Daba clase, clase de coreano. Ahí ya empecé mi vida. Feliz. Chingu amiga obtuvo una maestría en relaciones internacionales. Al llegar la pandemia empezó a subir a las redes sociales videos enseñando coreano sobre su vida en México y cómo era vivir entre dos culturas. De repente quedé sin trabajo, o sea, desempleada. Y pensé que, ay, tal vez puedo dar clase en línea. Entonces déjame practicar en YouTube. Grabé un video de YouTube enseñando coreano. Hola, subele, vamos, pa. Te despiero. En estos cuatro años, la vida de Chingu amiga se volvió viral. Una estrella de las redes y los medios locales e internacionales. Me encanta porque tú ves cosas que nosotros no vemos. Yo creo que es algo muy valoroso que puede vivir así sin tanta competencia. No están batallando para comer una proteína. Yo no, en mi niñez no he comido carneteles. En su nueva vida, Chingu amiga ha podido darse el lujo de ayudar a sus padres y hasta de invitar a su papá a visitarla. Es su primer viaje en su vida. Sí. ¿Qué es esto de tener una viralidad absoluta que no, me imagino que no te imaginaste? Ay, no, cero. No, nunca me imaginé. Todavía, de hecho, todavía siempre digo que mañana puedo caer. O sea, mañana todo el mundo me puede olvidar, así que no me siento que soy viral. Acabas de hacer 10 millones en YouTube. Sí, sí, ahorita. Sí, 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 sí. Que te vi llorando. ¡Malorra! ¡Gracias! ¿Cómo se hace para ser viral? No lo sé, no lo sé. Estar viral en este medio, en ese mundo, ahorita 2024 es muy difícil. Porque el tren te cambia cada rato. Aunque sin saber, Chinguamiga y sus videos obtienen los me gusta y las visualizaciones de millones de mexicanos. Yo también te amo. Ah, yo también te amo. Por estos días, Chinguamiga vive en la Ciudad de México y comparte con su novio, a quien conoció durante sus días en la Universidad de Monterrey. Se fueron enamorando. Es que, aquí está, no me pidió que seamos novios. ¿Todavía? Yo le pedí año pasado. Eres una chica que rompe todas las estructuras. Y que lo seguirá haciendo, dentro o fuera de nuestros celulares. Porque lo que Chinguamiga aprendió, no se le olvidará jamás. ¿Qué le dirías a esa Sujim que estaba internada, a esa Sujim que tenía depresión, que no quería vivir? Que no sufres tanto, tanto, tanto y eso pasara así o sí. O sea, pensaba que es todo la vida, todo amargo. Pero algo bueno también hay, algo dulce también existe. Entonces, que esperen un poquito. ¿Qué le dirías a la Sujim que se le ocurrió? ¿Qué le dirías a esto?